Así es la vida en California Siempre dijo el chavalón Con un whisky en la mano Y escuchando un corridón Se alegra al muchachón Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca y te ofrece su mano Si ocupas La humildad se elevó No la celebramos Ni mucho menos Ofensivo nunca Amigos tiene de sobra Su mano derecha El tres y si andamos Tomando la música en vivo La que me logra aprender Que traigan al legado Que traigan instinto Y a mi compa el coronel Como el gordito No ya me conocen O como Spanky también Para las dunas los racers Y pa' quitar el estrés Un pajuelas o bravo De polvito blanco Ya me manché la nariz No soy alto ni chapo Pero no me aguanto Con mi gente Estoy al mil Y aquí venimos con nombre Mi compajera Porque así es la vida En California Viejón Y puro legado Siete viejo Pajas de verde es las que manejo Y se preguntan por qué Trabajo un día a la semana Y aunque a veces hasta tres Se quebran la cabeza En andar mitoteando En que trabaja ese güey Si me miran contento Buscando celebrando Y no pregunten por qué Nunca ando solo Pa' ningún lado Por si se llega a ofrecer No soy mafioso ni lago Soy amigo y soy muy fiel Y con la gente del ranchito michoacano Saben que aquí estoy al cien La palmada a su sombra Y nunca deja abajo Con los Sánchez estoy al cien No estoy presente Pero no hay bronca Ahí se amanecen por mí Y se piden las canciones Esas que tanto pedí Se alegra El muchachón Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca Y ofrece la mano Y se ocupa La humildad La humildad se le heredó Gil, חופje esposo Iñez Cuny, Nichts, goto La humildad se le heredó Haciendo prayed